Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Aitiro. Elwin Lapulga Soto venció por decisión unánime al centroamericano de Nicaragua, Carlos Chocorroncito Buitrago, en una buena pelea de choque de estilos. El mexicano, un peleador que es capaz de boxear, de ir hacia el frente, ser el agresor. Aquí en esta pelea defendía su título por segunda ocasión. Y él se coronó en el Fantasy Springs, él defendió ante el filipino Eduard Geno en el Fantasy Springs y defiende por segunda ocasión en el mismo Fantasy Springs Resort. En Casino de Indio California, una pelea en la cual se impuso el poderío y veo a una Pulga Soto muy afianzado en las 108 libras. Yo pensaba que ya había dado todo lo que tenía que dar en las 108 libras y ya era momento de subir a las 112. Y se ve asentado, se enfrentó a un Carlos Buitrago que es un peleador de mucha experiencia que nuevamente se queda corto por tercera ocasión en oportunidad titular. Que ya ha peleado en Reino Unido, que ha peleado en Puerto Rico, ha peleado en infinidad de partes. Y tiene una experiencia ya importante en esto del boxeo y vendió cara a la derrota. Mi tarjeta fue 117-111, una pelea que empezó lento la Pulga Soto, pero lo cerró a tambor batiente y parecía que podía boxear 15-20 rounds la Pulga Soto. Los golpes eran contundentes, movía bien la cintura, por ahí le falta tal vez un poco más frecuencia de golpeo. Pero creo que la Pulga Soto es uno de los peleadores mexicanos jóvenes, 23 años, campeones del mundo y llega a 18 victorias, una derrota, 12 knockouts. Y retomando el tema de que es de los peleadores que veo que más pueden todavía evolucionar y ver una mejoría pelea tras pelea, a ver qué sigue para él. Pero mientras el de San Felipe de Baja California Norte se agencia una prueba interesante que pasa creo que con buenos dividendos, experiencia y pues a ver qué sigue para la Pulga Unificar. Ya lo tuvimos aquí en entrevista y por qué no vamos a tratar de tenerlo de nuevo ya para que nos platique lo que venga después de esta victoria ante Carlos Buitrago. Te mando saludos, ya sigue la de Rachidielis contra Rocha. Ánimo, guerreros.